¿Sabes lo que quiero decir? Te enamoraste de mi corazón Yo creo que es normal que la gente mire sin entender No sientas vergüenza de mí No tienes para qué mentirles No tienes nada de malo ¿Por qué negar lo que hay entre tú y yo? Atrévete a aceptarlo No puedes negar que todo este tiempo llevas a escondido nuestro amor Atrévete a quererme Que ya no soy el niño que tú conociste tanto que pueda Atrévete a aceptarlo No puedes negar que todo este tiempo llevas a escondido nuestro amor Atrévete a quererme Que ya no soy el niño que tú conociste tanto que pueda Atrévete a aceptarlo No puedes negar que todo este tiempo llevas a escondido nuestro amor Acepta que te enamoraste No tienes para qué mentirles No tienes para qué mentirles No tiene nada de malo, no tiene nada de malo No tiene nada de malo, no tiene nada de malo De mí Atrévete a aceptarlo No puedes negar que todo este tiempo llevas escondido nuestro amor Atrévete a quererme Que ya no soy el niño que tú conoces hace tanto tiempo atrás Atrévete a aceptarlo Delante de todos Atrévete a aceptarlo No puedes negar que todo este tiempo llevas escondido nuestro amor Atrévete a quererme Que ya no soy el niño que tú conoces hace tanto tiempo atrás Atrévete a aceptarlo Delante de todos Atrévete a aceptarlo Atrévete a quererme Atrévete a quererme Atrévete a quererme Atrévete a aceptarlo Delante de todos Atrévete a aceptarlo Atrévete a aceptarlo Atrévete a aceptarlo